Todavía me estoy riendo de Farro que dijo que nunca tuvo nada clandestino. ¡No lo digas! ¡Farro, no te respondas que fuiste la más infiel de la letra que ha pasado! ¡Pero vos te contás! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Pero Farro! ¡Hasta feudales tuvo amores clandestinos! ¡No lo vas a hacer! ¡Basta! 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 ¿Qué te pasa, Matilda? ¿Vas a ponerse un espejo enfrente, Mamu? ¡Basta! ¡Basta! Lo que pasa es que se suspende el cumpleaños. ¿Qué es eso? ¡Pero sos re correcta! Nadie se imagina que tengas un amante. ¡Cállate, Matilda! Matilda, Jalé, otro. Por clandestinos, yo entiendo como que prohibido. Ya me estoy recordando. ¿Vos te acordás de que habla Nazarena? ¡Creo que sí! Le voy a preguntar nada más a Nazarena. Ella sabe. Ella se acuerda. Pero ¿de qué año fue? ¿Vos hablás del bailando o hablás de No Somos Santas? Del teatro. ¿Para el bailando qué sería? ¿Qué sería? Lo que estás pensando. Pero no un novio que tuve. No, un touch. Se cae de risa. Justamente no. Touch and go. Un touch. Pero era famoso. Una diversión. No lo vamos a decir. Era famoso, por favor. ¿Cuál te gustó más? ¿El de No Somos Santas? ¿Qué refiere Nazarena? ¿O el que me refiero yo del bailando? Uno que era morochito, de pelo. ¿Los dos? ¿Los dos? Ah, no, el de No Somos Santas porque... No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Dos plomos. No, no, ninguno de los dos servía para... No, no. ¿Servía para nada? Para eso no. Pueden estar mirando los plomos. No tanto. No tanto. Claro, seguro. No tanto. Quedamos con la gafas. Yo quiero saber. Y sí, Farro, ¿qué querés? Y sí. No, ¿por qué? Se rompe el lomo todos los días en el gimnasio. ¿Vos no dijiste que rompió un pene? No, otra vez. Otra vez con el pene roto. Bueno, pero fuerte. Una mina que rompe un pene asusta. Se le rompió porque se le rompió. Estaba débil. Era frágil. Pero mirá que recuerdo. Nazarena que me hace traer a la mente. ¿Vos te acordabas? ¿Qué, lo tenías con el video olvidado? Es que yo lo que hice ayer me olvidé. Claro, está bien. Está bien. Ese otro, el que vos decís, sí, ese es inolvidable. Pero los otros. Hola. ¿Quién? Como dice Maritza, como una saeta pasada. Bueno, así morochito de barbita. Sí, sí, ya está. No te quiero decir las iniciales porque... No, no. ¿Qué ascor? ¿Qué ascor? Así, Nazarena. ¡Qué fuerte! ¿Qué ascor? ¿Pero famoso? ¿Pero era famoso? No, 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 conozco. ¿Y el del bailando que vos decís? ¿Productor era? ¿Era un bailarín de ahí? No. ¿Alguien de la compañía que bailaba? ¿De No Somos Santas? No, el de bailando. No, no puedo decir que era porque lo sacan, pero tenía que ver con la obra, obviamente. O sea, pero estaba en el escenario. No. No eran todas mujeres en el escenario. Claro, no, 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 no. Había un hombre. No, y Karna. Estaba Karna. No era Karna. ¿No era Karna? El secretario de... Ah, o sea, él era utilero. Claro, un gran papel. No, no me acuerdo. ¿Christian? ¿Christian? ¿Productor, musicalizador? No, no. ¿Iluminador? Mirá cómo se quiere ir por la... Basta, no te lo va a contar. No, no se va a contar. Es que no lo puedo decir porque si digo es... No, no lo digo. ¿Y por qué puede pasar si vos lo contás? No, nada, que es en algo que... Pero aparte caducó. ¿Cuántos años pasaron? ¿Qué no te interesa? ¿Qué no sepan? Matilda cuando le dijiste eso a la enana. Claro, ¿qué me dices? ¿Qué hiciste eso? Que hasta el feudal estuvo romance esplandestino. Que a todos nos agarraron que el romance, que el amante, que no sé qué. A ella no se le conoce nada. Porque yo no me encargué de gente del medio, mamu. Bueno, yo en mis adentros digo hasta ella debe haber tenido un... ¿O no? No quería salir con gente. ¿Cómo no lo vas a tener vos? Claro, así como la ven. Así como la ven aburrida, mamá. Aburrida. Historiadora. Así como la ven historiadora. ¿Qué duermo temprano? No, no sé, qué sé yo, son las fantasías de Matilda. Te vas a dormir temprano. Pero te veo así como... Igual la enana debe ser tremenda. Marcela agarra a venir a Córdoba y va por todos los cabalulos que hay. ¿Qué te voy a la casa a leer a Balmaceda? No. No, yo no voy a mi casa a leer a Balmaceda. No, si nada se hace el toque es de Kenchi. No te gusta Balmaceda tampoco. No, 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 pero no le diría Balmaceda. Fue el primero que se me ocurre. Son fogosas, ¿no, enana? ¿Le diste a algún historiador? Es muy fogosa. ¿Algún historiador tenés ahí en el currículo? No, historiador no. ¿Compañero de estudio? Sí. Ajá. ¿Intelectuales? Siempre se presta.